Todo está muy bien Todo está muy bien Mirándose a los ojos Mirándose a los ojos Y digo adiós Mirándose a los ojos Mirándose a los ojos Mirándose a los ojos Y digo adiós Mirándose a los ojos Mirándose a los ojos Mirándose a los ojos Y digo adiós Mirándose a los ojos Mirándose a los ojos Mirándose a los ojos Música Música